hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de conocimiento viajero y es que en el vídeo hoy hablaremos una de las obras y los proyectos de ingeniería más importantes no solamente de colombia sino de toda américa latina y es que hablamos del túnel guillermo gaviria echeverry que logró un cale casi perfecto y ya es el más largo de américa y es que el túnel del toyo alrededor de las 7 y media de la mañana el 6 de octubre se derrumbó un muro de roca de 3.5 metros que se logró el cale del túnel más largo de todo el continente y de américa y que es un triunfo y un orgullo de la ingeniería de antioquia y de toda colombia las obras del tramo uno que lidera y desarrolla la gobernación concluirá en el primer semestre del 2024 se concluirá con 7 túneles 17 puentes y 4.4 kilómetros de vías al cielo abierto y es que fueron más de 63 meses de excavación del túnel guillermo gaviria echeverry que logró un encuentro casi perfecto el 100% con exactitud de sus dos frentes de excavación por el lado giraldo y también por el lado cañas gordas cerca de las 7 y media de la mañana con una potente explosión que se realizó y constituye hacia el túnel carretero más largo de toda américa además con más de 9.730 metros no sólo es el túnel más largo sino el más profundo de todo el continente 900 metros por debajo del perfil de la montaña aquí desde hace más de 50 años se veía soñando con este proyecto esta gran obra para todo el país y para antioquia y para colombia desde hace más de cinco años se ha trabajado con miles de obreros ingenieros especialistas en distintas áreas profesionales hombres y mujeres de antioquia colombia y aún más de otras partes del mundo y es que es una gran colaboración entre la gobernación y también el gobierno nacional ya que el túnel guillermo gaviria correa cumple un sueño centenario de antioquia de conectarse con su mar y las oportunidades de su posición geoestratégica que le ofrecen y hace realidad la visión como el empresario también mejía trujillo el político y diplomático fernando gómez martínez y el ingeniero empresario guillermo gaviria echeverry que se imaginó el túnel para atravesar la montaña del tollo e impulsar todo el desarrollo de antioquia en todos los niveles tras alcanzar el máximo hito en toda esta mega obra de infraestructura vial que transformará además el transporte y logística no solamente de antioquia sino el centro y el suroccidente del país además de impulsar el desarrollo de los puertos del urabá antioqueño que sabemos que son proyectos que se vienen para los próximos años en puerto antioquia puerto darien y puerto piscisi además el proyecto adelantado simultáneamente operaciones de revesticimiento de pavimentación con más de 8 kilómetros revestidos y 2.000 metros pavimentados una vez concluidas las obras civiles del túnel guillermo echeverry además el instituto nacional de invías debe iniciar la instalación de equipos electromecánicos del túnel principal como equipos de ventilación iluminación también de emergencia el circuito cerrado además el resto de las obras del proyecto en su tramo 1 deben concluirse en el primer semestre del 2024 en el guillermo gaviria echeverry o túnel del tollo está ubicado entre cañas gordas y giraldo en el occidente antioqueño se consolida como el más largo de américa su longitud sabemos que es de 9.730 metros y hace parte no solamente este túnel y es un megaproyecto que lleva el mismo nombre y está divididos en dos tramos que en conjunto suman 18 túneles 30 puentes y más de 17 kilómetros de vías nuevas a cielo abierto a mostramos suman una longitud de más de 37.6 kilómetros en el tramo santa fe de antioquia y giraldo cañas gordas y es que muchos piensan que es sólo un túnel pero también es un gran proyecto de vías de acceso significa además que el túnel principal es decir el más largo de américa tienen otros 17 túneles 30 puentes y 17 kilómetros de vías a cielo abierto que el gobierno nacional la gobernación de antioquia y la alcaldía de medellín están construyendo en trabajo articulado es un proyecto de infraestructura vial más importante de la región que conectará a medellín y el urabá en menos de cuatro horas y media que transformará la ruta hacia el mar de antioquia y cambiará las dinámicas de transporte y logística desde el centro y suroccidente del país actualmente todo colombia el país cuenta con 196 túneles construidos en construcción y por construir suman más de 180 kilómetros de los cuales 88 están en antioquia y de esos 17 kilómetros en el gran megaproyecto distribuidos en 18 túneles entre ellos el más largo de todo el continente y es que este megaproyecto es una de las piezas claves para consolidar la carretera panamericana que en un futuro conectará a todo el continente ese es el plan a futuro este gran megaproyecto desde la patagonia en el sur hasta alaska en el norte los beneficios de este gran proyecto de conectar al valle de aburrá con occidente y urabá en menos tiempo es que será medellín y urabá menos de 4.5 horas santa fe de antioquia y cañas gordas a menos de 37 minutos santa fe de antioquia y urabá a menos de tres horas el tramo 1 a cargo de la alcaldía de medellín y gobernación de antioquia entre ellos siete túneles también el principal 17 puentes 4.4 kilómetros de vías a cielo abierto tramo 2 a cargo de la gobernación nacional en vías que quiere decir que el próximo año se comenzará con este segundo tramo que cuenta con 11 túneles 13 puentes 12,5 vías de cielo abierto inversiones además el tramo 1 fue una inversión total de más de 3.7 billones de pesos y se espera que el año de operación de toda la conexión vial sea para el año 2025 se habla también que esta gran mega obra impresionante que le servirá también a bogotá pues hoy está a mil kilómetros del puerto de barranquilla y entrar en operación todos estos puertos del urabá antioqueño se acortará más de 300 kilómetros de distancia entre la capital colombiana y el mismo mar caribe esa iniciativa facilitará también la circulación de carga entre los puertos de buenaventura y los futuros puertos a través del valle del río del cauca que hace un par de décadas viajar por la tierra duraba desde medellín era un anténtico calvario por las curvas y el mal estado de las vías y los derrumbes que también eran una constante desde la administración pasada y en marcha con estos nuevos proyectos que han ido muy lento pero son más de 9.700 metros excavados ya en la cordillera que ponen a colombia en el radar de la ingeniería no sólo regional sino mundial aún faltan muchas cosas pero lo congruente en esta hora ya está seguramente será un gran proyecto y ya se consolida como la gran mega obra y el túnel más largo de todo el continente qué opinan ustedes pero es que colombia cuenta con los 8 de los 10 túneles más largos de todo el continente pues así el túnel del tollo será el más largo con 9,7 kilómetros le sigue el túnel de la línea con 8,6 el túnel de oriente que sabemos que conecta medellín con río negro de 8,2 hay túneles también en brasil el túnel de occidente también entre medellín y san jerónimo de 4,6 kilómetros y es que antioquia es una tierra de túneles no olviden seguirnos en conocimiento viajero dejarnos en su comentario qué opinan de esta gran mega obra y qué vídeo les gustaría ver nos vemos en un próximo vídeo de conocimiento viajero no olviden suscribirse y que estén bien